Bueno, pues si os parece, damos a inicio al acto, ¿vale? Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos. El acto de la presentación de un libro es un acto social, donde nos reunimos familiares, amigos, conocidos, personas interesadas en la materia, pero también es un rito, es como una especie de bautizo, ¿no? Que la autora va a agradecer y va a disfrutar y que acompaña y apoya al libro en sus primeros pasos. De todas formas, para todo el mundo, la presentación de un libro es siempre un motivo de celebración y de alegría. Y hoy nos damos cita aquí para presentar un libro especial, rodeado de personas especiales y en un lugar también especial para todos y todas las asistentes. Gracias, Paula, por la confianza que depositas en mí. Intentaré hacerlo de la mejor manera. El contexto facilita la tarea. Como he dicho, estamos rodeados de la gente idónea y de un entorno tan simbólico como es el Teatro Javier Periane, lugar emblemático del paisaje cultural de Nerva. Aunque no necesitan presentación ninguna de las dos, es de rigor presentar quién constituye la mesa, presentadora y autora. La presentación va a correr a cargo de Vanessa Navarro Calero, amiga y compañera de Paula, conocida por todas y por todos los presentes. Como ella misma declara en su malacate, me nacieron periodistas, periodistas de profesión y de vocación, escritora, magnífica articulista, especializada en comunicación política y asesora en su propia consultoría de comunicación. Enamorada de las ondas radiofónicas, agitadora social 2.0, pero batallando por los derechos fundamentales a pie, desde la calle. Y tal como la nacieron, pues así sigue, como siempre, como ahora, como dentro de unos minutos, cuando tome la palabra, comunicando. Gracias, Vanessa, por poder compartir esta mesa contigo. Y Paula, su autora, la autora del libro que nos une aquí esta tarde y que será quien nos adentre en los entresijos de su obra. Paula Durán González nace en Nerva el 8 de octubre de 1991. Es la hija primogénita de Isidoro Durán y Hermi González, a quienes siempre consideré mis amigos y así los sigo considerando. Amigos que hemos compartido muchos momentos de risa, de fiestas, de carnaval, de racío, pero también de charlas, de opiniones compartidas o diferentes y de ratos no tan dulces que vinieron marcados por momentos más difíciles. Por lo tanto, conozco a Paula, como a su hermana Belén, desde su más tierna infancia. Siempre espontánea, directa y desenfadada, con su toque de timidez y de frescura. Sé de su tenacidad y su inteligencia, de su sencillez y de su humildad. Y sé que hoy sus padres no caben de orgullo al ver la mujer y la profesional en la que se ha convertido. Orgullosos al comprobar el fruto del trabajo bien hecho, del tiempo, los sacrificios y el amor que habéis invertido en todos estos años. Como madre, comprendo vuestro orgullo y como persona me provoca una alegría inmensa su felicidad y su éxito. Paula cursa enseñanza secundaria en el IES de secundaria a Vázquez Díaz de Nerva y desde allí accede a la universidad después de su PEBAO, ¿verdad? Donde se gradúa en psicología. Desde entonces, no ha parado de formarse y engrosar su currículum. Entre otras muchas actividades formativas podemos citar máster en psicología general sanitaria, máster en mediación, especialidad en mediación familiar, experto universitario en mediación, experto universitaria en intervención en trauma EMDR y su desempeño profesional comenzó a desarrollarse en 2016 en centros con menores infractores, primero en Carmona, tres años, y después en Huelva, otros tres. Actualmente, trabaja como psicóloga en el Centro de Atención Temprana de Aspromín, en Huelva, labor que ella logra compatibilizar con su consulta de terapia psicológica en Nerva y la atención online por parte del equipo de cirujana emocional, que lidera y que ya cuenta con otras tres psicólogas más. Ha colaborado también en varios magazines, tanto españoles como sudamericanos, escribiendo en ellos artículos de psicología y bienestar personal. A partir del año 2020, tras la pandemia y ante el gran volumen de peticiones de ayuda que recibe, siente la necesidad de buscar una vía de comunicación que le permita tanto expresar sus emociones como volcar mensajes que pudieran servir de ayuda a otras personas. Y de esta forma, nace el personaje de cirujana emocional, quien a través de unos sencillos dibujos es capaz de trasladarnos reflexiones profundas, valiosas y que actualmente cuenta en Instagram con más de 53.000 seguidores. Cada una de sus viñetas tiene miles de personas que interactúan con ellas compartiendo o con sus likes, sus respuestas, sus mensajes de agradecimiento muchas veces y muchas de ellas alcanzan por encima de los 70.000 me gusta. Ha realizado colaboraciones con algunos de los influencers españoles más populares de su ramo, como querida Neurona, la psicóloga hijaputa, Raquel López, psicología, etc. Ante estos datos, como todos podemos imaginar, han sido varias las editoriales que se han puesto en contacto con ella para plantearle un proyecto de divulgación. Finalmente, ella se decidió por Bruguera y tras varios meses de trabajo, un trabajo duro, pues aquí está el resultado que es el que hoy presentamos. Y yo me siento tremendamente contenta y feliz de ver como personas jóvenes de nuestro pueblo muestran su valentía adentrándose en este tipo de iniciativas. Se arriesgan sin miedo y de forma segura, aportando y dando lo mejor de sí. Para mí es realmente motivo presidir la presentación de este libro con el que Paula se aventura en el camino de las letras, con la enorme ilusión de tener el éxito que merece su trabajo, su dedicación y su esfuerzo. Y perdonad si me reitero, pero es un motivo de satisfacción enorme formar parte de esta mesa hoy y acompañarte en este acto en el que has demostrado tu interés auténtico y sincero porque fuese yo la representación institucional que lo presidiera. Entre otras cosas, es el primer acto de este tipo en esta legislatura que comenzó en los últimos días de la primavera pasada. Y aquí estoy, como no podía ser de otra manera, acompañándote, intentando no caer en lo que precisamente planteas en tu obra y dejándome fluir sin excesivas autoexigencias, aunque soy consciente de que siempre pensaré que pude haberlo hecho mejor. De eso va tu libro precisamente Podrías haberlo hecho mejor, recién publicado por la prestigiosa editorial Bruguera donde a través de esas reflexiones que contienen tus dibujos das muestras sobradas de que realmente eres una cirujana emocional. Paula Durán, nervense, que despunta como profesional y que en este su primer libro se inicia en el mundo de las letras y además lo hace en un campo tan complicado y necesario en los días que corren como es el mundo de la psicología. Creativa, inteligente, comprometida, implicada y de Nerva. ¿Se puede pedir más? Un orgullo para las y los nervenses y otro nombre más que ir sumando a la lista de quienes con su cultura traspasan nuestras fronteras. Solo me resta desearte mucha suerte, darte mi más sincera enhorabuena. Sé que este es el primero pero no va a ser el último. Y sin más ilación cedo la palabra a Vanessa Navarro. Buenas tardes a todas y a todos. ¿Se escucha bien? Sí. Más antes. Bueno, Cloti, primero agradecerte esa presentación, esa semblanza que ha hecho de mi perfil personal y profesional pero yo ya estoy aquí como una nervense como amiga de Paula y como admiradora de todas las mujeres que se atreven a cambiar el mundo desde cualquier trinchera. Y también creo que es la primera vez que veo tanta gente joven en la presentación de un libro por tanto Paula ya te doy la enhorabuena por eso porque yo que estoy mucho en este área me cuesta ver incluso hasta bebés estuviendo por aquí o sea que ya ha roto la frontera de la edad. Bueno, la presentación de este libro es muy complicada lo hablábamos mi compañero Hipólito y yo porque el libro parece fácil pero es un reto muy difícil yo he hecho una semblanza literaria que espero que ustedes la entiendan y la disfruten y sobre todo que les haga llevarse hoy el libro de Paula a la mesilla de noche y lo lean y lo disfruten muchísimo porque es un magnífico manual y ahora les voy a contar por qué. Con una transfusión de orgullo y responsabilidad voy a atreverme a presentarle la primera obra literaria de Paula Durán para mí lo mejor que puedes decir de un libro siempre viene de lo emocional yo conocí a Paula cantando las 40 por carnaval y ya supe por entonces que Paula tenía rigor en la escucha porque para ella las palabras también son una herramienta para salvar y ahora estoy aquí más de 10 años después creo que 12 años Paula presentando tu primera criatura literaria y créeme que es todo un honor lo decía les decía a ustedes que para mí lo mejor que puedes decir de un libro siempre viene de lo emocional Emily Dickinson que es una de mis autoras de cabecera autoras de textos con los que yo siempre he empatizado que me han ayudado a crecer y con los que he llegado a vincularme afectivamente con la imagen que me he construido de ella ¿saben ustedes la historia de Emily Dickinson? la poeta triste y solitaria que se encerró en su cuarto los últimos años de su vida que se privó de todo cuentan y de la que nos han dicho siempre que su locura no la dejó ser sin embargo cuanto más la leo creo que fue una autora que en el fondo ganó la partida ahora se negó a adaptarse a las represiones sociales de la época que le tocó vivir se negó a llevar el ovillo en la espalda Paula Emily es una autora muy crística muy complicada al mismo tiempo te ofrece textos con muchísimos niveles de lectura pero desde un nivel superficial lo pueden entender los niños y niñas sin embargo hay un nivel mucho más complejo que se pueden del que se pueden hacer incluso y en esto estará de acuerdo conmigo la profesional de literatura en la mesa disertaciones académicas y esto ni más ni menos es lo que ustedes van a encontrarse podrían haberlo hecho mejor y no se me caen los anillos en comparar a Paula Durán con Emily Dickerson un ovillo los que han leído los que han leído el libro ¿quién ha leído el libro? levanten la mano pregunta de Samy vale bueno no voy a hacer spoiler tranquilo pero un ovillo es la metáfora visual que Paula ha creado en el personaje principal de esta novela gráfica para interpretar la autoexigencia un ovillo que representa de manera muy sencilla como es la trampa de la autoexigencia ese ovillo tiene muchas sufridoras en la literatura no solo a Emily Dickerson ¿sabían por ejemplo que Juan Ramón Jiménez cargó con ese ovillo durante gran parte de su vida literaria? ¿y sabían además que fue su querida compañera Zenobia Camprubí la que le ayudó a deshacer ese ovillo para que pudiera conseguir el premio Nobel de Literatura? es decir ¿sabían ustedes que Juan Ramón Jiménez consiguió el premio Nobel de Literatura gracias a Zenobia Camprubí? pues lo cuento porque normalmente no se suele contar otro gran ovillo tuvo la imprescindible Virginia Woolf que desde su habitación propia se enfrentó al sistema rompiendo la deseabilidad social que tú hablas de ella en el libro a Virginia Woolf es que le importó un pimiento frito no caerle bien a todo el mundo Albert Camus aseguraba llevar dentro un verano invencible incluso en invierno otro que combatió el ovillo y Heidegger nos mostró que todo el mundo es el otro y nadie es uno mismo si él viviera en esta sociedad de la apariencia y del éxito como motor de la felicidad yo creo que se bajaba de la vida Freud solía describir el deseo de ignorar lo que sabemos como olvido motivado y por qué le cito yo a todos estos autores y autoras porque a todos ellos los llamaron locos por usar las palabras y por usar la literatura para priorizarse miren esta novela gráfica que tengo entre mi mano es un manual para el alma un recetario al que hay que acudir cuando no nos conformamos una obra imprescindible para el cuidado y sobre la imperiosa necesidad de priorizarse en un tiempo donde la inmediatez está enterrando el análisis y la reflexión donde hemos considerado que la felicidad es tener éxito donde no tener tiempo es motivo para presumir un tiempo este en el que hemos normalizado llegar agotadas al final del día y donde el autocuidado es un lujo la obra de Paula tiene indudablemente un análisis sociopolítico miren cien años cien hace que tenemos la misma jornada laboral esa que establece 40 horas a la semana que son las que hay que trabajar dice el sistema para ser productivas como si la productividad la marcara el reloj como si a una escritora tuviera que venirle la inspiración de 8 a 3 o como si la mejor manera de construir una casa se pudiera hacer en 8 horas al día en este libro para el que les pido varias lecturas conscientes y críticas van a encontrar acciones políticas reflexiones socioeconómicas atrévanse de verdad a ser minuciosos y minuciosas con cada viñeta detrás de cada una de ellas hay una lectura filosófica de la sociedad capitalista en la que nos hemos criado y desarrollado donde hay que trabajar para sobrevivir donde tener una hipoteca es un triste estatus es la maldita moral del esclavo donde pedir ayuda es un fracaso y donde el éxito es no tener tiempo para vivir y si me atrevo afirmar que ustedes van a tener entre sus manos un manifiesto sociológico que pone la vida en el centro y en el centro de la vida nosotras las mujeres y Brown este es el prisma feminista que yo veo en la obra de Paula lo que ha desmenuzado cirujana emocional sobre el feminismo porque ser feminista es estar continuamente cambiando de idea es cuestionarse todo el rato algo que quieren quitarnos en este sistema que nos fuerza a posicionarnos siempre a favor o en contra de lo que sea el feminismo a mí lo que me enseña cada día es que estoy equivocada sobre muchas cosas que muchas de mis ideas son prejuicios que vienen dados por una cultura que no ha tenido el tiempo ni las ganas de cuestionar y que por tanto igual que estamos continuamente cuestionando los discursos ajenos que vienen desde fuera tenemos que estar continuamente debatiéndonos nosotras mismas porque estamos hechos de esos discursos que no hay espacio para equivocarse porque es que equivocarse hoy en día está considerado un fracaso y que necesaria esta obra Paula para coger las gafas violetas voy a poner las gafas porque me estoy dando cuenta que es que no veo bien para coger las gafas violetas y desenmarallar ese ovillo patriarcal ya tiene hipoteca vale y ahora cuando va a ser madre primero tendrá que tener un trabajo estable porque solo lo estable te posiciona en lo exitoso no vaya a ser que el riesgo y la ilusión y la ilusión te hagan emprender y diseñar la vida que te dé la gana pues basta ya basta ya yo creo que el libro de Paula en cada viñeta subliminalmente dice basta ya que diría la gran Mafalda que vale en el mundo que me quiero bajar esta hermosa sensación de autocrítica es la que Paula nos regala en podrías haberlo hecho mejor además nos lleva de paseo por la ciudad de la autoexigencia y que tendremos las de Nerva las de Nerva con con todo lo que hacemos que todo lo que hagamos tiene que llevar la huella de nuestra tierra voy a hacer spoiler voy a enseñar el primer sitio donde Paula nos lleva con la ciudad de la autoexigencia ella nos invita a dar un paseo por la avenida de las expectativas sociales que arranca en la fuente de la Reú y además no podemos dejar de entrar en el museo del trabajador ejemplar en Cabas que decía y es imprescindible además el paseo de la incongruencia personal visitando las fuentes de la evitación y la iglesia del socorro una hermosa manera histórica y poética que Paula Durán ha tenido de manera genial para ibanar esta imprescindible novela gráfica voy a mandar a José por un mandado por favor y quiero hacer como no sé si ustedes conocen la canción Blowing in the Wind que para mí es de las canciones más bonitas que jamás se han escrito que dice ¿y cuántos años pueden existir algunas personas antes de que se les permita ser libre? vente José un aplauso a José a la zapato dice la canción que ¿cuántos años pueden existir algunas personas antes de que se les permita ser libre? para vos Dilan la respuesta está en el viento pero para nosotros hoy la respuesta la tiene Paula Durán el colmo para una aprendiz de escritora y una lectura de autoras es terminar este mes de octubre presentando en mi tierra a una nueva autora este ramo de tulipanes es un pequeño spoiler para que Paula nos diga por favor como de una manera tan genial y tan sencilla y tan simple y tan todo el tulipán la vamos siempre que veamos un tulipán en cualquier lugar del mundo siempre nos va a recordar a Paula Durán les dejo un consejo tan emocionante se me escucha ¿no? estupendo bueno primero muchas gracias a mis dos compañeras por estar aquí y por aceptar esta presentación el venir hoy quería que esta mesa estuviera compuesta por tres mujeres porque no es lo habitual en la presentación de los libros y gracias a dos a Claude y a Vanessa por hacer lo posible y en segundo lugar muchas gracias a toda la gente que ha venido hoy a acompañarme estoy un poquito nerviosa pero me perdonaréis ya me conocéis así que que bueno gracias de corazón y nada y vamos al lío vamos al lío venga bueno pues vamos a hacer una entrevista porque no porque sea periodista sino porque creo que Pablo lo va a disfrutar mucho mucho mejor así y además vamos a abrir una tertulia para que el que quiera aporte sobre el libro el que lo haya leído ¿vale? cuéntanos Paula ¿de dónde nace Cirujana Emocional y en qué momento de tu vida y por qué? Cirujana Emocional nace en la época de pandemia durante el confinamiento había visto muchas cuentas que se dedicaban a la divulgación como todo en el confinamiento pasaban muchas horas con las pantallas con los móviles y un día aparecía receta de cocina saludable en diez minutos clase de zumba en media hora entonces uno de los días que entre en Instagram vi una cuenta de una compañera del gremio que se dedicaba a divulgar sobre salud mental entonces me llamó la atención porque hasta el momento eso no era lo habitual y me puse a investigar un poco a ver las cuentas que había lo que se hablaba por redes sociales y me animé ahí es cuando nace Cirujana Emocional si bien es cierto que el propósito el proyecto de Cirujana Emocional de hace tres años no es el mismo que ahora en ese tiempo me dedicaba a divulgar sobre un tema al azar hoy por ejemplo vamos a hablar sobre ansiedad hoy vamos a hablar sobre dependencia emocional y la hacía escribiendo y un día se me ocurrió la idea de hablar sobre las etiquetas sociales de cómo nos influían esas etiquetas sociales y no sé por qué me apareció una imagen en la cabeza que digo pues creo que es una imagen potente para explicar esto de un prisma diferente entonces yo cogí mi tablet hice mi imagen la subí y me di cuenta que había tenido mucha repercusión la gente me escribía me compartía y dije pues creo que puede ser cambiar esta iniciativa cambiar este proyecto hacerlo a través de viñetas creo que puede ser interesante porque bueno en la sociedad en la que vivimos como ha dicho bien antes tenemos poco tiempo para dedicarle a nuestro autocuidado y al ocio y llegar a casa a lo mejor después de 10 horas trabajando de ponerte con el móvil a leer 5 páginas sobre ansiedad puede que sea el efecto contrario de lo que de lo que queremos entonces nada subí esa viñeta la gente empezó a compartir y a partir de ahí empecé a expresar a través de de viñetas creo que que el beneficio de esto era que con muy poca palabras y una imagen llegaba a muchas más personas que mucho texto entonces eso empezó a crecer empezó a crecer a crecer a crecer rápido y hasta el punto de que me metía en Instagram y y me había compartido me empezaban a seguir gente famosa de vamos de nuestro país que yo decía esto que es por Dios me veía Cayetana Guillén Cuervo Más sin Huerta Leticia Dolera y yo decía por Dios que esto se está poniendo serio vamos entonces bueno eso eso por ahí y es verdad que que desde desde que CINUJANA MOCION ha empezado hasta ahora el personaje y la manera de transmitir también creo que ha evolucionado ha evolucionado de forma favorable ya hoy en día somos más de 54.000 seguidores y bueno y creciendo así que contenta bueno pero ¿por qué has apostado por la novela gráfica? porque bueno sé hay gente aquí en el pueblo que conozco bien que ustedes saben perfectamente lo difícil que es no solo escribir una novela sino encima hacer una novela gráfica de hecho las grandes novelas gráficas no sé si me viene a la cabeza a ver si alguno por aquí también me recuerda alguna mouse por ejemplo que es un cómic de ratones que cuentan cómo tuvieron que huir de un campo de concentración y lo cuentan a través de dos ratones entonces yo me gustaría que Paula nos contara por qué apuestas por la novela gráfica vale a ver la apuesta por la novela gráfica no surge 100% como una idea mía exclusiva un día os voy a contar una anécdota un día iba camino al trabajo y llegué un poquito antes y me puse a actualizar mi correo electrónico mi agenda mis cosas y me veo un correo electrónico Cristina Martínez digo esto que es un titular grande propuesta literaria Penguin Random House mira a mí me tembló las piernas los brazos yo no sabía qué estaba pasando lo primero que hice es ver si era verdad o alguien me estaba engañando me metí en el correo digo pues esto parece que va serio me escribió soy Cristina soy editora de Bruguera he visto tu contenido en redes sociales y me gustaría que tuviéramos una reunión pues para una propuesta literaria ¿no? entonces yo me hice la interesante tardé 10 minutos en contestarle le mandé toda la información que me había pedido y bueno desde ese día hasta que nos reunimos pasó un mes ¿vale? imaginarse el mes que pasé en ese mes pasaron cosas porque se pusieron en contacto otras editoriales que yo ya decía madre mía que esto se está poniendo serio de verdad vamos entonces yo ya decidí que después de que pasara este tiempo me senté con Cristina Cristina hoy en día en mi editora elegí trabajar con Penguin Rando porque me gustaba mucho el contenido que hace el tipo de divulgación que hace Bruguera y nada Cristina me dijo que quería exactamente lo mismo que hacía en redes sociales pero lo difícil porque yo en redes sociales subo viñetas con temas cada día un tema diferente que se me ocurre voy subiendo pero yo quería una historia aislada un personaje que contara con sentido una historia que tuviera sentido entonces creo que ese ha sido el gran reto de esta novela darle movimiento a un personaje darle acción y abordar un tema durante todo el libro creo para los que me habéis leído que lo he conseguido podría haberlo hecho mejor seguramente pero lo he conseguido y nada es verdad que una novela gráfica es una apuesta arriesgada porque no es el tipo de libro que un lector está acostumbrado a consumir y más en el tema de salud mental y de autoayuda es difícil abordar temas de psicología con dibujos ¿sabes? entonces bueno eso es un poco el origen de esta novela me encanta porque Paula ha pasado del síndrome de la impostora cuando le llegó el email yo no me lo he podido creer esto tiene que estar equivocado porque a mí me ha pasado también cuando he recibido cosas importantes por el correo hemos dicho esto es un error esto es un spam esto es un error ha pasado del síndrome de la impostora a la seguridad de una mujer potente ¿no? ha dicho me hice la interesante y tardé 10 minutos en coche entonces me parece me parece genial bueno y por qué has escogido la autoexigencia como como tema de la novela vale no sé si conocéis lecturas relacionadas con salud mental y con autoayuda casi todo lo que hay hasta el momento son temas de ansiedad autoestima depresión y había pocos temas sobre autoexigencia por no decir nada entonces yo siempre pienso que la ansiedad tener una autoestima baja incluso caer en una depresión es una consecuencia en muchos momentos de la autoexigencia ¿no? entonces todos en algún ámbito de nuestra vida somos exigentes con nosotros mismos ya sea en el ámbito familiar en el laboral en el de la pareja entonces siempre digo en consulta que al final la autoexigencia es un alma de doble filo por un lado tenemos una la autoexigencia adaptativa ¿no? que es la que nos hace nos impulsa de manera sana a luchar por unos objetivos por unas metas pues preparar unas oposiciones elaborar un currículum para buscar trabajo y estar la autoexigencia patológica ¿no? que es la que nos bloquea y nos impide alcanzar unas metas o cuando alcanzamos unas metas nunca conformarnos ¿no? pensar que podríamos haber hecho mejor y ahí es cuando donde reside la trampa de la autoexigencia ¿no? eso por un lado creo que fue una clave por la que yo me decidí a trabajar sobre la autoexigencia pero hay algo que también me gustaría contar que es que durante el tiempo que llevo trabajando acompañando a personas siendo terapeuta hay una pregunta que se me repite mucho en muchas consultas Paula ¿por qué teniendo una familia sana unos amigos que me quieren mi casa mi trabajo que a lo mejor no es el trabajo de mi vida pero que me da para vivir bien y vivir estable una carrera ¿por qué no soy feliz? ¿vale? entonces yo la respuesta que le doy siempre a esa pregunta es de todas las cosas que tienes ¿cuáles son? las que has elegido tú porque quieres hacerlas o las que has elegido tú por contentar a los demás ¿no? o por cumplir unas expectativas sociales entonces esa pregunta siempre se repite y yo contesto con la frase de que cuando nuestros objetivos se basan en cumplir las metas o las expectativas de los demás estamos destinados a fracasar o estamos destinados a frustrarnos a tener ansiedad a tener malestar a tener agotamiento físico en fin entonces creo que que es un un tema importante porque es todo el mundo lleva esa parte de de autoexigencia dentro y me parece interesante y además quería hablando de los tulipanes quería leer una parte del libro ¿se escuchan? sí es una reflexión una metáfora que escribí vamos a ver que no veo que no hay mucha luz aquí vale por un momento quiero que os imaginéis vuestras vidas siendo un tulipán están cubiertos de pétalos el pistilo situado en el centro de la flor representará en esta metáfora nuestra parte más esencial como somos antes de ser condicionados por el resto de capas el primer pétalo sería la familia la influencia que generan los valores y las creencias en nosotras como nos condicionan los estilos de crianza el segundo de los pétalos se corresponde con la segunda capa cómo influye el ámbito académico y las relaciones dentro del mismo en nosotras seguramente aquí se formen nuestras primeras relaciones sociales y las primeras veces que nos comparamos con los demás el tercer pétalo lo forma la capa laboral y todo lo que genera ese ámbito en nosotros capa determinante en la autoexigencia y por último nuestro cuarto pétalo lo forma la capa social quizás la más influyente a lo largo de todas nuestras vidas gracias todas estas capas fomentan nuestra autoexigencia la competitividad la presión las expectativas sociales la deshabilidad social la inmediatez van generando presiones que hacen que la flor vaya creciendo influida por todas esas capas que van dejando curto el pistilo nuestro yo más esencial bueno Paula te voy a llevar a la contraria no no creo que se ha escapado mira decía Clodi en la presentación o me definía como agitadora social ya quisiera ha dicho Paula que todo el mundo sufre la autoexigencia y yo lo siento en el alma pero yo le tengo que trasladar esta reflexión que todo el mundo no porque yo estoy convencida que si pudiéramos darle este libro a una madre o a un niño o niña en Gaza nos tiraba el libro a la cabeza porque esto hemos hecho de una sociedad de imbéciles porque esta sociedad capitalista del lo tengo todo pero no soy feliz nos está haciendo imbéciles entonces creo que esta noche cuando os vayáis a leer el libro de Paula es importante que hagamos también esa reflexión ¿no? ¿qué es la autoexigencia y por qué la tenemos impuesta? y vamos con la última palabra con la última pregunta luego si quieres abrimos tertulia para que alguien pregunte lo que considere para los que no habéis leído el libro todavía ¿vale? Paula ¿nos puedes dar una pincelada minera de qué nos vamos a encontrar en él? sí venga a ver ¿podrías haberlo hecho mejor? es una novela gráfica que cuenta la historia de una persona de una mujer femenina que le pasa algo que se encuentra mal tanto física como psicológicamente pero no sabe qué es lo que le pasa ¿vale? entonces a lo largo de la historia van apareciendo otros personajes que la ayudan sobre todo a plantearse qué es lo que le sucede a animarla a buscar ayuda a animarla a buscar sobre todo el origen y el nombre de lo que está sucediendo ¿vale? entonces la personaje hace una evaluación en su historia de vida analiza su historia de vida y tiene que regresar a sus orígenes a su familia a los estilos de crianza al ámbito académico al ámbito profesional a las expectativas sociales ¿no? a valorar qué es lo que ha pasado a lo largo de su vida para que esté así entonces llega un momento que toca techo y tiene que pedir ayuda y ahí os voy a dejar abierto un poquito el hilo porque si no no me vais a comprar el libro así que que nada me gustaría leer me gustaría leer unas palabras que creo que que es la base y creo que es algo que define muy bien la idea del libro ¿no? que he escrito es cortito ya os dejo si de algo estoy segura es que todos los que estamos aquí presentes nos hemos equivocado alguna vez pero sabéis que la recompensa de equivocarnos de camino a la meta a los objetivos que nos marcamos es el aprendizaje por el contrario cuando nos equivocamos luchando por alcanzar las metas impuestas por los demás o por cumplir las expectativas sociales no conseguiremos más que frustrarnos pues sí podríamos haberlo hecho mejor pero también peor y así está bien nada bueno pues señoras y señores ha nacido una nueva autora nervense cirugana emocional un fuerte aplauso para ella bueno abrimos la palabra aquí en este pueblo no nos gusta hablar así que tampoco creo que haya mucha al contrario si alguien tiene alguna pregunta para la autora alguna reflexión que quiera hacer sobre la autosigencia la salud mental las escritoras nervenses la vida en general que levante la mano ahora o calle para siempre lo importante es participar no es obligatorio tampoco nada bueno pues aquí vais a tener a la autora en exclusiva para los nervenses que empieza su firma hoy y mañana se va a Sevilla a la feria del libro yo no sé si se me nota el orgullo pero vamos se me sale por las orejas tienen ustedes que comprar el libro allí en la librería del pueblo y luego pasar por aquí para que Paula le eche una firma muchas gracias a todos y a todas por asistir ha sido un placer gracias